Mija, ¿dónde está? ¿Ya se bajó? Ya. Omar. Ya. Muy buenas noches, queridos hermanos. Nos comentan que esta persona es una persona que tiene 30 perros, el cual, pues, le llaman el mataperros. Es una colonia bastante alejada de la civilización. Donde nos comentan que es una persona que se ha dedicado a matar perros y solamente le quedan tres, ¿verdad? Mija, hay que bajarlo. ¿Yo qué ve eso? Aquí queda. Ya te habla. Bien, esta persona, ¿puedes hablar un poco sobre el caso este? ¿Tú qué lo sabes? ¿Qué no se has que decirle esta? Es una persona que al parecer agarra a los perros, los amarra y se le han muerto ya aproximadamente unos 70 perros, 60 perros o más. Que tenía 30 hace poco, ¿no? Sí, tenía 30. Y como se están muriendo, los saca a la calle. Se acaban de morir. Pero los golpea, los patea. Este, ya lleva años así. Y ahorita, pues de todo, nomás les quedan tres perros. Bien, mucha gente critica el rescate animal. Una cosa es cuerpo diplomático, la división de flor y fauna y vida silvestre. Es diplomática. Aquí ya vamos a hacer el trabajo como autodefensas. Porque cuando se porta mal la gente, pues ya mi actitud y mi temperamento va a ser otro. No está muy bien nadie por aquí. ¡Buenas! Puedes ver el entorno. Es puro cerro. Sí. Vente, bebé. Vente. A ver, vamos a... No está esta persona. Vamos a rescatar a los perros. Posteriormente, voy a venir por él. El día de mañana. Sí, ellos son. O más. Sí, son ellos. Sí. Pero ya salió un señor o no? No. Luego el señor, dijeron que salía a la noche. Ah, pero abajo. Por eso está todo prendido. A ver. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. ¡Suscríbete! ¡Ah, bebé! ¡Suscríbete! 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 ¡Pendemos las pinzas! ¡Y la tabla nunca me olvides! No voy al carro, mi hija, porque no hay nadie. No voy al carro, mi hija, porque no hay nadie.